Lobito, soy gatito, solo me lo puse para el intro y hoy vamos a aprender hoy agarré una nueva cámara instantánea o una pre-instantánea y esta cámara instantánea les voy a decir como sirve esto lo hice allá afuera de mi apartamento las saqué, primero para prenderlo tienes que poner como el papelito aquí en el chip después pones las baterías acá adentro